La hierba La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan, que no se olvidan Hay cosas maravillosas como una tarde que yo tenía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan, que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como una tarde que yo tenía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Comería muy tarde, nos dimos más adentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comunidad, nos tiramos al paso La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olviden, que no se olviden con nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Mira como baila, mira como lo manía, mira como lo perrea Mira como somos mía Mira como baila, mira como lo manía Mira como lo perrea, mira como somos mía Siento sentalado A la manera de alas Mira como baila, mira como lo manía Mira como los perreos, mira como somos Quieres una bomba, dame mas, dame mas Quieres ser mesín, dame mas, dame mas Quieres mi torpedes, dame mas, dame mas Quieres mi tarla Taca-taca-taca Me gusta mi tarla Ese taladro mamacita que te va a gustar Ese y aladro mamacita que te va a encantar Ese y aladro mamacita que te va a menjar Toma mi torpete dame más, dame más Toma mi recién dame más, dame más Te gusta mi taladro Taca, 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 taca ¡Hey, hey! ¿Y cómo suena? Mira como baila, mira como lo menea, mira como lo perrea, mira como somos güeyes Mira como baila, mira como lo menea, mira como lo perrea, mira como somos güeyes ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más ¿Quieres ser mi cine? Dame más, dame más ¿Quieres mi torpete? Dame más, dame más El saborcito, el sabor, el sabor de talad El sabor de fea en el viola El saborcito, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor El saborcito, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor El saborcito, el sabor, 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 Ese taladro mamacita que te va a encantar, ese taladro mamacita que te va a mitar Toma mi torbete, dame más, dame más, toma mi quesil, dame más, dame más Me gusta mi taladro, taca, 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 taca Me gusta mi taladro, taca, 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 taca El saborcito de taladro ¡Ay, chamaco! 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 ¡Ay! ¡Ay, chamaco! 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 ¡An Korea! VGod me, chamaco! ¡Ay, chamaco! ¡Ay, chamaco! ¡Ay, chamaco! Estaba preocupada por ti, negrita linda Algo le pasaba, no sabía nada que hacer Me fui a mi doctor y entonces le tragué Y cuando me acercaba, se ponía de espalda No me dejaba a ti, a veces me decía Estaba muy cansada y no tenía ganas Me puse a pensar, me fui con mi amigo Y no te preocupes más, y nací lo que dijo Dele, dele mamá, con el garrote que le va a gustar Dele, dele mamá, con el garrote que le va a gustar Dele, dele mamá, con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije a mi querido doctor Yo soy un hombre bueno, me van a denunciar Usted no tenga miedo, a ver, me hace caso Váyese tranquilo, que esto va a pasar Y cuando llegué a mi casa, lo vimos escurecido Y estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito, le dije, negrita linda Entonces le dije, ¿qué es lo que dijo el doctor? Estaba de contenta, en mitad yo le daba Decía cosas raras y no me provoqué Entonces más en lado se puso al botar Y salí hacia la puerta, después que terminó Al otro día mi negre estaba de mengosa Le daba un mecesito, le quería más garrote Por eso yo le digo que esa mujercita Se encuentra descarnada y no lo mira bien Le di, le di nomás con el garrote Ven que le gustó Le di, le di nomás con el garrote Ven que le gustó Le di, le di nomás con el garrote Ven que le gustó Le di, le di nomás con el garrote Ven que le gustó Dele, dele y nomás con el garrote que le va a gustar Dele, dele y nomás con el garrote que le va a gustar Dele, le di nomás con el garrote bien que le gustó Dele, dele y nomás con el garrote bien que le gustó Háganle una reina buena, pa' que ella empezó a bailar Esa morena cubana, posey en la casuda Baila el ritmo con la buena sabrosura Muevete mi negra, bosquen de la cura Por en que bailando la reina donde quiera Como esa gracia, como un buen beso a cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que te sientes es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana No me vayan a la Juana, la que todo hace de la mañana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante, un paso atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Y como suena Las percusiones locas Y como suena El timbal chamaco, el timbal Suena, le suena Hey, hey, hey A beso, a beso Háganle una ruina buena Pa' que a beso, baila Esa morena cubana Con suena está a sudar Baila el ritmo con la buena sabrosura Muevete mi negra, por en que bailando la reina donde quiera Como esa gracia, como un buen beso a cadera Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es abuso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante, un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Si no vayan a la guana, me quedo hasta las tres de la mañana Baila como Juana la cubana Suave, suave, dale que no viene nadie El saborcito del piano El piano, chaval Vamos a ver mi gente bonita Y ahí van los saludos de la playa de Rosario Y ahí te vas, te lo voy Rosana, Rosana Daniel Bueno, bueno Y ahí te van a tu día Y producción es Miguelito El sabor del piano, el piano, el piano, chamaco Y como soy del piano, el piano, sigo el piano Más de sol Y otra vez Chata Baila como Juana la cubana El ritmo que existe, sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Si no vayan a la cubana, me quedan todas las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila, 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 digo ¡Solo! ¡Solo! Le saluda a su amigo Alan Alan y su sueño mágico Y el corazón de los esclados Directamente somos desepoblados Guadalupe, municipio de Saltos y Chiapas Y arriba Saltino Otra vez papá, otra vez Baila como Juana la cubana El ritmo que te sientes, sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Si no vayan a la tuana Hasta aquí dos horas de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Siempre a Cheовo Bar galera Se siente bueno y calore la pachanga Me gusta ver como la gente goza y baila Todas las chavas preguntan por un gordo Un gordinho curioso, cacheton y goloso, bonito y bailador Trae una barriga que parece ballena Pues traje tanto, pues siempre la traje llena Este gordito no conoce a la fiesta Le gusta la chavicha, dulce de chocolate, saco su chicha Es el gordito que va a re, es el gordito que va a re, es el gordito que va a re, que va a re, va a reventar Es el gordito que va a re, es el gordito que va a re, es el gordito que va a re, que va a re, va a reventar Se siente bueno y calore la pachanga Me gusta ver como la gente igual se baila Todas las chavas preguntan por un gordo Un gordito curioso, cachito ningoloso, bonito y bailador Trae una barriga que parece ballena Pues come tanto, siempre la traje llena Este gordito no conoce a la fiesta Le gusta la chevecha, dulce de chocolate, saco sochicharro Es el gordito que va a reír, es el gordito que va a reír Es el gordito que va a reír, que va a reír, va a revesar Es el gordito que va a reír, es el gordito que va a reír, es el gordito que va a reír, que va a reír, va a revesar Jusperio, Jusperio, Jusperio Carla Movio, le saludo a su amigo Alan ¿Cómo se te ocurrieron? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que en esta noche no pares de bailar Porque en esta pachanga ya va a comenzar Uno, dos y tres moviendo los pies Cuatro, cinco, seis lo quitan otra vez Siete, ocho, ocho, nueve, bailando tú lo puedes Para continuar pues vamos a empezar Las manos arriba, las manos arriba, dos aplaudiendo... Todo se aplaudiendo, todo se aplaudiendo A mover el cuerpo y todo lo que se pueda Tiempo dígase, que se va para ti Áirelo, ánimo, ánimo, el ingeniero del audio La Kadir, la Kadir, la Kadir, la Kadir La Kadir, 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 la Kadir ¡Ale, cómo suena, cómo suena el piano, el piano, chamán, ¿cómo suena? ¡Ale, mojá! ¡Arriba, sabor de agua! ¡Qué dale que no viene, dale! ¡Otra vez, hop! ¡Otra vez, hop! Uno, dos y tres, moviendo los pies Cuatro, cinco, seis, lo invitan otra vez Siete, ocho, nueve, bailando tú lo juegas Para continuar, pues vamos a empezar ¡Ale, mojá! Muchachos tengan cuidado Por ahí viene el pato pipo, un pato pipo, un pato pipo Él es el pato pato pipo, usa la pata la de Kenchon Si te descontas, te quita el pata la de Kenchon Y le mete guan, 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 guan con la patacha Y le mete guan, 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 guan con la patacha Y le mete cua, 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 cua en la pastacha Y le mete cua, 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 cua en la pastacha Y seguimos Con el pato pipón Sacó el balenarera Él es el pato pato pipón Usa la pata de canchón Si te desmuda se tiene pantalón Eres el pato pato pipón Usa la pata de canchón Si te desmuda se tiene pantalón Y le mete cua, 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 cua En la pastacha Y le mete cua, 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 cua En la pastacha Y le mete cua, 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 cua En la pastacha Chachacha y seguimos Con el pato Pimpón Cuidado Ese pato que lo va a doler Pisa la pata, deja primer No deja entender, la deja muy bien No deja encendido y que suena Su nombre pato Su apellido Pimpón No bebe chévere, bebe puro licor Su nombre pato Su apellido Pimpón No bebe chévere, bebe puro licor Su nombre Y al que no viene nadie Mi gente bonita Su nombre Dale, dale, dale Hey, 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 hey 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 Su nombre Esta es la manera, la manera de ganar El pato Pimpón El pato Pimpón Y dale, su nombrecito, su nombrecito Dale que no viene nadie Y esto es a la manera A la manera de ganar Él es el pato Pato Pimpón Usa la pata, la de cancho Si te desnuda, seguí de patalón Chinga Él es el pato Pato Pimpón Usa la pata, la de cancho Si te desnuda, seguí de patalón Chinga Él le mete guan, 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 guan Y la pata, cha, cha, cha Y le mete guan, 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 guan Y la pata, cha, cha, cha Y le mete guan, 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 guan Y la pata, cha, cha Y seguimos Con el pato Pimpón Pensamos cinco del fial Del fial Y el profesorcito A la manera de Alan A la manera de hoy Ósala, ósala mi ingeniero Del audio La saboresa lo damos Al fondo De Alan Y eso va para mi tierra querida Recuerden que somos amigos Alan desde Poblado, Guadalupe Municipio de Santiago, Chiapas, Tragico Ósala, Chucha, Gómez Y el fial, el fial Otra vez Y suena A la manera de Alan El es el bato Pimpón O sea, la mandala de Gancho Si te das guan, seguite patalón Chinga El es el bato Pimpón O sea, la mandala de Gancho Si te das guan, seguite patalón Chinga Clemente guan, 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 guan Y la batalla Y a la batalla Y a la batalla Y yo se aline Gracias por ver el video.